Igual que los que antecedieron, pedimos nuevamente, reiteramos, que se dejen en libertad a todos los compañeros productores de café, incluido Sirio. Está por demás, está por demás decir, ya lo hemos dicho mucho, que todas las acusaciones son falsas, y esto se refleja, no se nos permitió lo que ya mencionaron, presentar a los testigos el pasado miércoles, está plagada esta demanda, está plagada de falsedades, de inconsistencias, y se ve claramente lo que sucedió el pasado miércoles. También, el día de hoy leeremos también unos documentos, donde sí quiero adelantar un poco, de parte, bueno, se ha hecho público que nosotros como familia, y Sirio, y los acusados, están de acuerdo en que haya una reparación de daños, y eso es totalmente falso. Esto lo ha expresado Víctor Villalobos, secretario de Agricultura, y también lo ha expresado el gobernador Huitláhuac. Entonces pedimos que sean cuidadosos, que no la chinguen el gobernador Huitláhuac. Esto está delicado, y pues sabemos que ellos son inocentes, y no se nos ha permitido demostrarlo. Pedimos que salgan en libertad de manera inmediata. Nosotros vemos claramente que no les ha gustado para el caso de Sirio, pues que haya expresado en toda su historia de lucha, cuestiones que tienen que ver con la política, con la cuestión cafetalera. En la historia se ha pedido, bueno, en ese día de la manifestación, el 24 de enero, lo que se pedía era una, que había un abuso en la cuestión de los precios del café. Se ha ido pidiendo, se ha estado pidiendo también, por toda la lucha cafetalera, una mejor política para el sector café, y bueno, también sabemos que no les ha gustado nada el hecho que como sector productor, y muy específicamente en Veracruz, pues que se difunda, por ejemplo, la cuestión de los precios del café. Esto es algo que les pega mucho también a las transnacionales, el estar ventilando, pues que se pague de manera justa a los productores.